Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime como le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime como haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo caer, ya no puedo caer Nena discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Ya no puedo caer, ya no puedo caer Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Haciéndolo, 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 haciéndolo Y ya no puedo caer, ya no puedo caer, ya no puedo caer Y ya no puedo caer, ya no puedo caer, ya no puedo caer, ya no puedo caer, ya no voy ich a mi destino Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, hay tiempo Que tú y yo Pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, hay tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Te rehúso a darte un último beso Yo te rehúso a darte un último beso Te rehúso a darte un último beso Te rehúso a darte un último beso Baby, no Gracias por ver el video.